No más imposiciones y que sean los ayuntamientos los que definan el tipo de obra pública que más beneficie a sus habitantes, se pronunció el gobernador Guillermo Padrés durante la entrega de 25 millones de pesos a los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, recursos provenientes del fideicomiso Puente Río Colorado. A los alcaldes de San Luis Río Colorado, Manuel Valdenebro Redondo, de Puerto Peñasco, Alejandro Cepeda y de Plutarco Elías Calles, Agustín Quiroz Murrieta, el gobernador les reiteró el compromiso de trabajar de la mano con ellos, sin distingos de partido, sin imposiciones y en plena libertad para ejecutar sus propias decisiones. De la bolsa de participaciones autorizada en esta reunión, 13 millones 440 mil pesos corresponden a San Luis Río Colorado, representando un 54%, a Puerto Peñasco, 7 millones 500 mil pesos, el 30% del total, y a Plutarco Elías Calles, 4 millones de pesos, el 16% del total recabado. Padrés Elías reiteró que su administración será respetuosa, de visión municipalista y apoyará los proyectos de obra que presenten los alcaldes para beneficiar sus comunidades. ¡Gracias!